Vale, maravilloso Vale, ¿está grabando? Espera, voy a hacer claqueta que la última vez no lo hice Ya está Empezamos con un poco de ASMR Estamos una noche más en las noches de Subterfuge Radio En Club de Fans de Shrek El sexto programa, el quinto lo veréis muy pronto Y estamos aquí con una invitada muy especial Eugenia Tenenbaum, una persona muy inteligente Muy lista, que sabe mucho de arte, de feminismo Y de humanos, sociología, formas de comportarse Humanidad, miseria Humanos, muerte Espejo, padre, espejo Puedes decir hola Hola Esti, creo que te has equivocado de persona Pero no te has dado cuenta todavía Ya podemos hablar normal Aquí hay un ente que si quiere participar puede Hola Hola a todas Hola Esti, muchas gracias por traerme aquí contigo Esta tarde tan lluviosa Hey now, you're a non-star Na 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 Quería empezar, como siempre empiezo el podcast Bueno, lo empecé en el primero y ya se me olvidó Pero Este podcast se llama Club de Fans de Shrek por una razón porque me encanta Shrek y me parece un momento artístico que es de esto de lo que vamos a hablar un poco ahora anunciaré, en los 2000 muy importante, y yo te quería preguntar, primero varias preguntas, ¿cuál es tu entrega favorita de Shrek? ¿Cuál es mi entrega favorita de Shrek? Pues yo diría quizás la primera Buena respuesta, porque para mí solo existen dos películas, las demás no existen, porque no merecen Y entonces ¿personaje favorito de Shrek? Personaje favorito de Shrek Pues yo diría Asno Sí, creo que me cae bastante bien Asno, me siento bastante identificada, luego me gustan los gatos entonces obviamente me tenía que gustar el gato con botas, y después quizás como que mi animal espiritual puede que sea la galleta La pedazo galleta Se llamaba Genji La galletita Pobre Y hay un momento en Shrek que ahora te preguntaré cuál es tu momento favorito pero que me hizo mucha gracia que era Pinocho cuando tiene que salvar en, si no me equivoco Shrek 2 que la vi el otro día y dice Pinocho, di una mentira no llevo un tanga de mujer y se queda igual Qué bonito la introducción del mundo LGBT en Shrek Y entonces ¿Cuál es tu escena favorita de Shrek 1 o Shrek 2? Pues Shrek 2 creo que no la recuerdo demasiado bien Yo recuerdo que Ya de aquí me voy y me voy ya corriendo de aquí Así algo que recuerdo que cuando yo vi Shrek por primera vez cuando era pues obviamente una canija ¿Puede ser que haya un momento en el que se saca un trozo de cera y lo utiliza como una vela? Sí Creo que es en la secuencia de Shrek 1 la primera Sí Pues yo diría que eso no sé si eso o no mi escena favorita pero ahora mismo es la que se me viene a la cabeza así que digamos que es esa Pues yo siempre digo mi escena favorita que es muy de pedanta porque no está en las películas está en los extras del DVD de Shrek 2 que es la escena de American Idol cuando están todos cantando y están los ratones ciegos el hada madrina y me parece muy bonito cómo introducen la cultura pop en un mundo imaginario pero todo el mundo identifica completamente y hay una escena de McDonald's de su menú medieval el regalo y es una chasí bueno fantástico ahora que sé que eres una persona de bien que sabe lo que es Shrek porque hay mucha gente que no ha sabido decir vamos a hablar de el arte por eso estamos aquí y te voy a hacer una pregunta que se queda muchísima rabia y que es una mierda pero obviamente la tengo que hacer ¿qué es el arte? la típica pregunta bueno pues que sepas que acabas de abrir la vida a estar de podcast una media de cuatro horas y media durante siete días aproximadamente es que es muy difícil porque el arte ¿qué es? pues o todo o nada a ver por deformación profesional como historiadora del arte en formación que soy a mí hay una frase que me dijeron que me tocó bastante y con la que me siento bastante identificada que es la siguiente el arte es todo aquello que consensuadamente se dice que es arte uy te hace pensar ¿eh? has visto has visto te hace carburar te hace carburar pero también debo decir que arte ha sido pues en cada época y en cada etapa artística una cosa diferente al final no se concibe lo mismo el arte en la edad media que el arte en la edad moderna que el arte pues en la segunda mitad del siglo XX por ejemplo ¿qué lista? no pues yo diría que para mí el arte una concepción mucho más cutre de persona no formada en el arte pero me he visto muchas pelis diré en mi defensa suficiente que el arte es todo eso que te provoca que provoca en general y que provoca algo en la persona que lo ve entonces ¿todo el arte es arte? pues no porque yo el otro día fui a una expo y vi un cuadro y dije pues menudo cuadro y menuda mierda pero para otra persona sí que le puedo provocar entonces yo pienso que todo es arte obviamente hay arte malo y bueno para mí pero todo mira eso es interesante lo del arte bueno y lo del arte malo porque al final eso es la pregunta que mucha gente concibe que artístico o arte tiene que ser aquello que es bonito que es visualmente estético y en realidad no siempre tiene por qué ser así precisamente por lo que tú dices en el momento en el que una obra te está interpelando porque es una yo qué sé es una obra incluso una obra contemporánea que huela fatal que refleje algo que no es visualmente agradable verlo igual una obra que sea conceptual de alguna manera eso puede despertarte cosas hay por ejemplo un artista que creo recordar que se llama Cristo no sé si va con doble sentido o si no la verdad es que en este caso es Cristo con K no es español creo recordar que es europeo pero ahora mismo no recuerdo de qué parte y él básicamente lo que hace es realiza como no sabrías llamarlo instalaciones o performance a través de las cuales él se dedica a envolver edificios y a envolver patrimonio artístico ¿en qué? envolver pues como si fuese un regalo inmenso con kilómetros y kilómetros y metros y metros de plásticos por ejemplo pues yo que sé en una acción envolvió uno de los puentes de Londres en otra acción envolvió una isla entera y es muy curioso pero con papel de regalo ojalá con papel de regalo yo creo que para tanto no tiene presupuesto hubiese sido como muy conceptual imagínate sí 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 no generalmente no es que sean envoltorios bonitos pero es muy curioso porque él dice que la obra de arte no es la acción en sí sino la reacción de la gente cuando ve esos monumentos envueltos masivamente a los que solo puedes ver de lejos y a los que no puedes acceder simplemente puedes contemplar algo que tú conoces como puede ser yo que sé el edificio del Reichstag en Alemania en Berlín y simplemente lo ves envuelto lo reconoces por la forma y no puedes acceder a él y él considera que lo artístico de todo eso no es pagar una millonada para poder envolver un monumento así sino la reacción de la gente a veces la reacción es buena y a otras veces la mayoría de la reacción de la gente es que puta mierda es esto querido Cristo que me estás contando pero eso yo considero que yo soy una persona muy odiada en redes sociales en la vida en general que a veces el que provoque es odio es mucho más fuerte que provocar amor porque hay mucha gente en plan ay pues te sigo porque me gusta esto y simplemente te sigue y estás ahí pero si te odia cada día te deja un pequeño comentario y entonces pone mucho más esfuerzo en odiarte que en amarte y yo creo que el odio tiene más fuerza en este caso artísticamente que el amor sí sin duda alguna y además es que para odiar necesitas invertir muchísima más energía totalmente yo de verdad que es algo que no que no concibo para mí la palabra odio es algo muy fuerte a mí me gusta pensar que no odio a nadie y a nadie aunque si hay cosas que me dan me producen muchísimo rencor y demás pero al fin y al cabo yo creo que cuando tú estás odiando a una persona le estás dando demasiada importancia entonces al final si a ti algo te molesta a ti algo te duele o tienes rencor hacia algo tú no quieres darle importancia ni por todas yo si quiero te lo aseguro de verdad como a los heteros por ejemplo sí y qué iba a decir con esto se me ha ido la cabeza ah bueno que te quería preguntar tu obra favorita pero voy a empezar yo porque es mi puto podcast venga mi obra favorita hablando de pintura porque obras tengo muchas de musicalmente de cine etc pero vamos a resumir la pintura es la obra esta de Francis Bacon que hay como un niño paralítico no sé cómo se llama pero que está intentando andar y ves que no puede y es como muy miseria y dices que grima pero me encanta ¿qué te provoca a ti esa obra? pues precisamente me provoca una respuesta de que se supone que eso no debería ser el sujeto de una obra de arte porque no se concibe como algo bello no se concibe como algo estético y no se concibe como algo que la mayor parte de la gente pueda considerar como sujeto del arte y precisamente por eso ya es sujeto del arte porque al fin y al cabo está generando ahí un cambio de discurso y un cambio de paradigma también se puede hacer arte a partir de lo marginal a mí que me interesa muchísimo la perspectiva de género es que básicamente la perspectiva de género es eso centrarte en lo que se ha hecho en los márgenes y lo que ha estado siempre en los márgenes por ejemplo hay un artista que se llama Judith Scott que es un artista que tiene síndrome de Down y le choca mucho a la gente ser consciente de que hay personas que no son normativas en ese sentido y que son capaces de generar obras artísticas y además darles un soporte conceptual muy importante porque ella suele trabajar sobre todo como con materiales como si fuesen plásticos como si fuesen hilos y genera como unos ovillos inmensos con unas formas súper diversas ¿y de qué habla? y pues ella básicamente habla como de la por así decirlo como de la necesidad de expresarse como de la necesidad de pertenecer y como si realmente sus obras fuesen de alguna manera como ella muchas veces se siente en sociedad como si fuesen un reflejo de ella misma pues muy bien me parece y debería tener más voz ese tipo de arte y hablando de esto voy a bajarlo tres niveles y voy a hablar de de esto luego ya entraremos del todo porque antes quiero tocar otros temas pero el arte en internet me refiero a los memes vídeos de youtube que en principio no parecen arte y no están hechos para ser arte pero hay un canal familiar de youtube que yo comparo con las obras de Francis Bacon que se llama la familia valenchana no sé si lo conocéis él sí porque siempre hablo de esto bueno la familia valenchana es una madre no voy a decir los nombres porque aquí me ve la gente hola no hemos dicho hola pero es una madre es como una familia típica española pero luego la madre es como muy disfuncional como de esto que ves parece como es tan normal que es muy turbia sí totalmente como parásitos pues tiene una hija que se pasó durante 18 años de su vida aparentando que tenía 12 y ahora ha dado el estirón y es como una cosa una ruptura muy interesante y luego tiene a el marido que no es el padre de sus hijos que se llama que es el mejor y luego tienen a un hijo con síndrome de Down ¿por qué saco yo este tema? porque esos vídeos me parecen realmente arte provocador porque hay un vídeo el primero que vi que se pierde el niño con síndrome de Down y en vez de llamar a la policía y llevarlo como en privado sacaron la cámara antes de llamar a la policía en plan Diego se ha perdido estamos muy tristes no sé qué estamos llorando y era como un porno muy muy miseria y es como ¿por qué se pierde tu hijo y estás grabando antes de llamar a la guardia civil y grabaron dentro del coche de la guardia civil Francis Bacon y esto me parece que no sé considerarte porque es un puto videoblog pero a mí me provoca muchas cosas mucho más que ir a una expo creo que tú también fuiste la expo del surrealismo pues esa me gustó pero había unos labios de Dalí que dije esto es la workroom de Rupus Dark Reis claro es que al final algo muy curioso es que al fin y al cabo los museos se conciben como un espacio donde todo lo que se expone es arte sí bueno bueno entre comillas eso es como lo que se presupone tú cuando vas a un museo se supone que vas a ver objetos artísticos supuestamente los museos también están para educar eso generalmente nunca lo hacen porque la gente entra a un museo puede sentirse tonta y generalmente yo la gente que conozco sale del museo sintiéndose más tonta aún porque es como que el museo les insulta constantemente porque casi parece que es eso que el mundo del arte y la historia del arte le gusta hacer que la gente se sienta estúpida por no saber en vez de enseñarles cómo funciona un poco la vaina por así decirlo porque es una cosa clasista de yo más que tú totalmente totalmente y por eso es muy necesario cambiar el discurso porque al final el arte tiene que ser algo que esté a la mano de todo el mundo y a mí me parece muy curioso porque si ahora de repente nos extinguiésemos y yo que sé ojalá imagínate y hasta dentro de 50 años no se recuperase absolutamente nada de la edad actual yo creo que a muchas personas entes barra lo que sean les impresionarían muchísimo los memes porque no lo entenderían además es que los memes establecen una brecha generacional muy brutal porque a la gente de generaciones mucho anteriores a la nuestra le tienes que explicar lo que es un meme y cómo funciona porque es un tipo de humor que es también excluyente pero es excluyente por generaciones y eso pasa también algunas veces quizás con el humor de redes sociales es decir no es lo mismo el formato Instagram que el formato TikTok que el formato Twitter entonces yo lo que veo es que usuarias que están de alguna manera muy habituadas a utilizar Twitter quizás no encuentran gracia en algunos vídeos de TikTok de gatos moviéndose al ritmo de la música que a mí me hacen muchísima gracia yo les enseño muchos de esos vídeos a mis amigas que quizás tienen yo que sé 28, 29, 30 años y no lo entienden porque sus estructuras mentales pertenecen a una generación no tan lejana pero simplemente no entienden el humor de los memes y no entienden el humor de TikTok y eso me parece bastante curioso imagínate que vida tan triste ya pues de esto yo quería hablar los memes me parece una forma de arte muy maravillosa porque siempre vienen desde abajo desde un niño rata teniendo un ordenador y ya puede hacer el mayor meme de la historia y yo estoy muy a favor de las cosas que discriminan a los ricos porque odio a los ricos y a las clases altas lo digo desde aquí me dais asco y grima y ojalá tuvieseis medio limón en la nevera durante un mes os lo digo desde aquí y me gusta mucho que discriminen a los ricos porque ah que no has entendido el meme de rec entrando por una ventana y dando por culo a un niño yo me jodería que entiendes yo que sé el bosco ah eso nadie le interesa pero el meme de rec lo ha visto todo el mundo y entonces te quería preguntar ¿cuál es? primero dos preguntas tu meme favorito y ahora te hago la siguiente jo pues mi meme favorito en realidad del mundo del mundo del mundo mi meme favorito del mundo mundial es uno bastante básico en realidad no me escondo pero que me hizo bastante gracia porque a mí la verdad es que como persona me atraviesa y es como un fotograma de Bob Esponja y encima pone encima ponía en inglés las personas introvertidas no hacen amigos son adoptadas por personas extrovertidas ah lo he visto y me ha llegado bastante adentro entonces así que yo lo recuerde pues es un meme que me encanta en realidad no sé no tengo tampoco como un imaginario colectivo de memes porque yo lo que hago es tengo mi carpetita en Instagram donde los voy guardando y tengo mi carpetita en el móvil luego también hay uno que me hace mucha gracia que es de la reina de Inglaterra que está en un suelo en un suelo como de rombos blanco y negro y dice cuidado que la reina puede moverse en cualquier dirección y también me parece bastante gracioso la reina que se dice que es un anunaki bueno es que la reina yo creo que es que directamente es que es inmortal esa señora yo me lo creo que es una reptiliana creo que se conserva en formol todas las noches no lo tengo muy claro y segunda pregunta ahora diré yo mis memes favoritos porque yo tengo gran cultura meme y no quiero dejar a los espectadores de las noches sin saber cuáles son mis memes favoritos tengo un capítulo de memes el primero escuchadlo si queréis y el meme que te parece que tiene más capas de ironía de sociedad de arte el meme más completo complejo y gracioso que hayas visto nunca yo esto lo tengo clarísimo luego lo digo no dilo ahora si me das tiempo a pensar y a recordar porque igual no puedo decirlo hay un tiktok que es de una chica así como con estética oscura con una camiseta de Marilyn Manson y con las mangas hasta aquí hasta la muñeca y y es un tiktok de ella en el fregadero y pone cuando tus padres te dicen que frieguen los platos y se queda ya así como que no me quiero remangar las mangas ¿por qué? porque tenía los brazos rajados de autolesión y claro quien no quien no se haya autolesionado dice pero porque no quieres fregar los platos pero cuando te has cortado todo el brazo dices ¡ah! sociedad secreta yo lo entiendo luego también hay otro que va muy en esa línea que es también una chica como que está simulando una interacción con otra persona que le ve los brazos y le dice ¿qué tatuajes blancos tan bonitos? ¿dónde te los has hecho? y ella con cara de no estás entendiendo nada son tatuajes del alma no estás entendiendo nada totalmente y ese me pareció que tenía unas capas de ironía y también los memes le tenemos aquí a María no una foto no lo veréis pero nos está mirando los memes de aquí no hay quien viva me parece había uno lo voy a contar que es muy nicho 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 pero me parece arte en estado puro y ahora a ver si lo pillas si lo pillas eso es que tienes eres una persona completamente completa y puedes pasar al plano al plano afterlife y vas a estar tranquila toda tu vida pues era una foto de una esquima al rollo de 1800 y ponía me estoy concentrando me estoy concentrando para visualizarlo es muy nicho si no lo pillas no pasa nada simplemente yo estoy enferma con esa serie y ponía una esquimal como de la ponia de 1800 una foto antigua y ponía mi mug como nombre mi mug lo pillas no lo pillo lo pilláis no soy la mejor persona de esta mesa obviamente estás completamente completa pues esto tiene muchas capas de ironía porque dices mi mug una esquimala que pasa que cuando Andrés y Juan Cuesta se van a cenar porque Juan Cuesta quiere hacer un poco practicar el adulterio con otras mujeres cuando creo que Paloma está en coma Andrés Cuesta no Andrés me he liado Andrés Guerra coño Andrés Guerra hace una cita de cuatro con dos mujeres una para Andrés y otra para Juan y entonces Juan se emborracha y en un momento dice ay esto le haría mucha gracia a mi mug y va a decir mi mujer y dice mi mug mi empleada del hogar esquimal y es un chiste que dura un segundo pero alguien lo ha cogido le ha dado ochenta mil vueltas de ironía y lo ha publicado en Twitter me vas a decir que eso no es arte y tú has pillado la referencia y eso te toca contestar me toca contestar cuál es el meme con más capas de significado que conozca que me venga así a la cabeza no no sabría decírtelo ahora mismo tengo que buscar en mi carpeta de memes la verdad pero no tienes un ligero recuerdo de alguno que hayas dicho si lo estoy entendiendo es que soy súper dotada no generalmente eso me suele pasar con los memes tipo del horóscopo pero porque soy una piscis muy piscis ¿eres piscis? sí por desgracia sí mi madre es piscis pues mala señal mala señal muy mala señal y además piscis escorpio escorpio ascendente escorpio se te nota yo también soy ascendente escorpio tengo la luna en tauro has visto y soy ah hay eclipse solar hoy no el 14 ayer pasamos de eclipse lunar creo que fue en géminis creo a eclipse lunar no sé en qué si nos pasan cosas raras es por esto la gente va a enloquecer y va a hacer mucho el ridículo como de costumbre y te quería preguntar que ahora ya verás como enlazo para darte el regalo uy 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 aquí cuando digo momento artístico momento cultural me refiero a escultura baile cine música movimientos sociales porque las riots también me parecen arte así que cuál es el movimiento cultural puede ser una película una etapa una vanguardia o lo que sea que ha cambiado tu vida que ha cambiado mi vida o que te haya marcado mucho pues a ver en realidad yo diría lo que pasó creo que fue en el siglo XVIII en el siglo XIX con los matrimonios bostonianos que eran qué lista no 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 es que esto es algo yo diría en plan el 1x01 que nadie vive no 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 pero es que a ver los matrimonios bostonianos para una mujer lesbiana que ha nacido y ha crecido toda su vida pensando que las lesbianas en primer lugar no existen y en segundo lugar que nunca han existido enterarte de que a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX había señoras que se pasaban toda su vida viviendo juntas y haciendo cosas de señoras que empotran otras señoras como dice efectivamente Cristina Domenech pero lo mejor es que esto podían hacerlo porque la sociedad era tan misógina que se pensaban que las mujeres no teníamos deseo sexual entonces que eran amigas efectivamente qué problema hay con que estén dos mujeres durmiendo juntas en la cama y se las esté escuchando gemir si es que seguramente estarán rezando de hecho estaban hablando de chicos efectivamente hay algún matrimonio bostoniano que no lo denunciaron y no las metieron en la cárcel porque se habían regalado mutuamente una biblia o sea me explicas ese nivel de fantasía de estas historias o sea es que esto te tiene que cambiar la vida como mujer a la que le gustan otras mujeres esto te tiene que cambiar la vida y decir ya sé si tengo que vivir en una época en la historia ya sé en cuál tengo que vivir es que los hombres son gilipollas sorpresa y justo ayer estaba yo haciendo un pequeño revisionado de la película Lolita la de 1997 ya del libro de Nabokov y no voy al tema pederastia porque eso me parece obvio pero me di cuenta con este segundo visionado porque lo había visto hace mucho que no me he leído el libro aviso que en realidad Lolita controla a Jeremy Irons como le da la puta gana y el tío que es un tío de 50 años que dices coño tendría que controlar una de 13 es ella la que le controla a través del sexo está bien pues no pero se muestra como él es un puto gilipollas y ella le abandona cuando quiere y en realidad coño entre 13 y 50 hay una brecha de edad muy grande y tendría que haber una brecha de inteligencia la hay no no porque a Jeremy Irons le pierde lo que le pierde follar efectivamente con una menor muy menor luego también es muy interesante como en el momento en el que tú generas una obra en este caso un libro como puede ser Lolita se desvincula totalmente de las intenciones que tú tengas con esa obra porque al final la intención de Nabokov era de denuncia y es lo que pretendía que lo dijo 1800 veces pero hay sobre todo una entrevista de Youtube en la que él dice y subraya que Lolita solo era una nínfula es decir una mezcla entre ninfa y prostituta de lo de 13 años en la mente de ¿cómo es? Humber Humber pero que realmente era un poco más como literalmente las pajas mentales que se hace en su cabeza que no el comportamiento de la niña y luego al final todo eso se termina malversando y bueno y de ahí pues sale el actual sugar daddy todo lo que viene siendo pues quiero un sugar daddy quiero un sugar daddy quiero un sugar daddy no chica lo que quieres es independencia económica sabes lo que te quiero decir no me jodas pero es como que se conforma con bueno pues que un tío me lo pague todo pues guapa págatelo tú y si el sistema no estuviese para favorecer al hombre podría ser pero claro y eso Lolita me pareció muy intrigante en ese sentido de coño te está tomando el pelo una niña de 13 años y se crea el dilema de se está aprovechando el de ella o ella de él obviamente el de ella porque las edades es una cosa muy importante pero te hace pensar te hace pensar y aquí quería yo enlazar mi movimiento cultural que me cambió la vida fue el Grunts evidentemente ¿por qué? porque yo no lo viví yo nací en 1994 cuando murió Kurt Cobain ergo soy su reencarnación obviamente yo lo veo clarísimo mira le tengo aquí tatuado Kurt Cobain y me pareció muy importante porque yo era una niña triste que pensaba en la muerte todo el rato y decía me quiero morir me quiero morir me quiero morir y yo veía que todo a mi alrededor toda la cultura era como felicidad ¿no? de canciones felices y pelis felices historias de amor épicas y entonces descubrí el Grunts como con 13 o 14 años y dije uy Ana alguien que se quiere morir y que se pegó un puto tiro en la cabeza mi tipo de rollo y dentro del Grunts no solo hablo de Kurt Cobain sino una persona que está muy demonizada que es Kurnilov porque cuántos hombres se ha sospechado que han matado a mujeres y vicios y ahí está como una leyenda se sospecha que mata a Kurt Cobain uy cancelada ya no se la puedo escuchar pues chica si la ha matado también te digo yo amo mucho a Kurt Cobain pero quiero verle gordo con 50 años haciendo un FEAT con Miley Cyrus pues no quiero me ha encantado esa puntualización de realmente todo lo que están haciendo estrellas súper conocidas actualmente que yo a veces me quedo pensando madre mía quién te ha visto y quién te ve si es que es mejor retirarse a tiempo morirse a tiempo sinceramente mira Axel Rose chica una sobredosis a tiempo una sobredosis a tiempo te quita mucha tontería real y dentro de esto esto lo descubrí más tarde porque era en plan el grunzo mi hermana Fecal Matter que desde aquí os lo recomiendo mucho es el grupo anterior que tuvo Kurt Cobain y Houl obviamente el grupo de Kurnilov me toca mucho y donde entra Houl mira como el lazo mira, 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 mira mira, mira Riot Girls de los 90 y me gusta mucho ese movimiento porque fue yo creo que mi primer contacto con el feminismo real de yo tengo mis valores pero aquí veo que otras han luchado para que yo pueda vivir como vivo ahora y para que se tengan los derechos de ahora y eran pues nada unas chicas que dijeron pues ahora Girls to the Front las chicas van a ir en las primeras filas de los conciertos y voy a hablar sobre lo que a mí me molesta como mujer y de aquí saco a ver qué te parece la mejor frase que yo creo que se ha dicho sobre feminismo del mundo es un término muy grande y por eso lo utilizo que es en la canción I like fucking de Bikini Kill dice voy a traducir la frase solo porque mi mundo no, solo porque el mundo dulce hermana esté tan lleno de puta violación significa que mi cuerpo va a ser siempre una source ¿cómo se dice? sí, como una fuente una fuente de dolor y me parece muy guay y ahora te enlazo y te voy a regalarlo igual ya lo tienes no lo sé ay, que me pongo nerviosa controlas inglés ¿sí? me gusta pensar que sí mejor dicho cierra los ojos igual una mierda estoy creando mucha expectación ay, que estoy nerviosa ya los puedes abrir ay, Esti ¿qué me estás contando? es en inglés todo ¿qué me estás contando? espero que te guste pues claro que sí o si no lo utilizas para calzar la mesa ay, muchísimas gracias lo voy a utilizar de almohada muchas gracias y ahí hay una cosa muy importante que se habla al principio creo que era de en el movimiento Riot Girl también había tenía sus fugas y sus incoherencias y se decía en plan creo que lo escriben hay en algún momento que cuentan un testimonio de una chica negra en plan vale no me siento bien ni con los hombres negros ni con las mujeres blancas que se supone que luchan por mis derechos y es muy interesante así que espero que te guste ay, por supuesto que sí muchísimas gracias qué sorpresa de nada muchas, muchas gracias ¿y cuánto nos queda? avísame cuando queden 10 minutos porfa ¿cuánto llevamos? ah, muy bien entonces quería hablar otro tema tú también puedes hablar de lo que te dé la gana tatuajes venga arte no arte decoración burda estética o cosas llenas de significado a ver como gallega yo soy te diré depende ¿eres gallega? soy gallega ¿de dónde? de Santiago es que tengo varios amigos gallegos edalle eso es lo que aprendí edalle edalle venga edalle edalle a ver supongo que dependerá un poco de la persona yo conozco a personas que se tatúan por estética o que se han tatuado por estética y así yo qué sé el típico chaval de los 80 que de repente tiene un tribal en la espalda un tribal por aquí tener cositas de dálmata el infinito que se convierte en una pluma y luego vuelan los pájaros claro esas cosas que dice símbolo del yin y en yang por eso yo por ejemplo cada vez que me quiero tatuar yo dejo las ideas en formol para estar realmente segura de que eso yo lo quiero tener en mi cuerpo entonces claro yo soy yo a mí la gente con su cuerpo que haga como se dice en Galicia literalmente lo que le salga de la cona ¿sabes? como quien es tu cuerpo tu decisión es decir mientras eso no afecta a nadie más a mí sinceramente me la suda lo que te tatúes mientras no te tatúes un infinito efectivamente un infinito o yo que sé yo muchas veces cuando veo a gente que estudia historia del arte y que se tatúa como así como algo de Picasso a mí es que me entran los siete males y digo yo no puede ser por favor te quiero arrancar la piel a tiras o como a mordiscos me voy a tatuar el beso de Clint porque el arte es mi vida ay 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 pues algo así algo así y tú tienes tatuajes sí yo tengo tatuajes tengo menos de los que me gustaría tener ¿te gustaría explicarlos una cosa privada? generalmente suele ser una cosa privada el más básico que tengo es esta hora que tengo aquí que es la hora a la que nació mi madre y entonces claro lo típico que pasa con estos tatuajes es que la gente suele preguntar mucho por su significado entonces cuando eres una persona que detrás de los significados detrás de sus tatuajes tiene significados que son un poco escabrosos o personales como que es un poco invasivo porque es como es que igual te lo cuento y te pones a llorar o me pongo a llorar yo o nos ponemos a romper cosas entonces es como no me tatúo para que me preguntes el significado gracias no sé tú qué pensarás es que yo mira me he hecho tatuajes recientemente y me he hecho uno muy escabroso y yo la verdad es que no me lo pienso mucho mira aquí tengo un tatuaje tengo tatuajes como que para mí significan un montón y luego tatuajes que digo una vez que tienes la aguja tatuame esto ahora te hago el bizum pues mira tengo aquí Dorleta por Rafa ay Dorleta madre mía no me lo puedo creer la Dorleta que creo que es mi tatuaje más estúpido y bueno una persona que se tatúa las manos qué esperar ¿no? como dijo el otro día hicimos un programa de alta cultura de sus baja cultura y aquí estaba la gran Glenda Calor que dijo que un arquitecto cuyo nombre no recuerdo dijo hombre una persona que se hace tatuajes puedes esperar cualquier cosa de ella y una persona que se tatúa las manos el doble y tengo aquí Dorleta por Rafa y aquí tengo un Winnie the Pooh también que esto vino voy a contar la anécdota porque me tatué al Winnie the Pooh un día estaba yo en mi primer piso de Madrid y una noche empecé a subir fotos de Winnie the Pooh a mi Instagram de forma compulsiva y todo el mundo me preguntó ¿por qué las subes? ¿por qué las subes? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero en plan siete de una y yo no recordaba claro es que esto puede parecer una anécdota muy tonta pero tiene su significado a mi la infancia se me quitó y Winnie the Pooh siempre lo he tenido como un símbolo de infancia de lo que se me quitó ahora puedo recuperarlo a través de recordar a Winnie the Pooh ¿por qué subí siete fotos consecutivas? porque estaba metida de ketamina pero eso me conectó otra vez inesperado sí y mira pues aquí lo tengo tatuado y iba a comentar el último que me he hecho puede parecer a ver si a ti te provoca algo o no bueno me he hecho varios me he hecho varios a ver este no sé si lo ves bien aquí pone my mom me cosmoderandauter not incest ¿te parece arte? ¿te parece una mierda? dilo claramente me parece un tatuaje muy naif ¿te sientes cómoda como para explicar lo que significa? ¿sabes a qué me recordó? ¿sabes a qué me recordó cuando lo vi? al documental este que habías recomendado de Lucy Rose no sé cómo se llama ¿cómo es? their mother their mother their daughter mommy de tandides sí uy como empecemos con esto otra cosa arte en las locuras de las personas y este tatuaje me hace mucha gracia porque aquí conecta tu nombre con otro nombre Eugenia Cuny que es una youtuber que tiene una relación muy chunga con su madre pero muy chunga rollo que la sacan los vídeos y la madre actúa como una niña de 5 años y a la vez le obliga a desnudarse en medio de una tienda y claro ¿Eugenia la madre o al revés? Eugenia es la hija y la madre le obliga a la hija a hacer ese tipo de cosas y en plan ella viste muy emo y la obliga como a vestir más preppy y le dice no, así estás guapa si no estás fea no sé qué bla bla bueno muy chungo y esto es a cabo de un draw my life de 2013 en el que ella Eugenia Cuny cuenta su vida dibujada y de repente yo lo estaba viendo y veo bueno yo a mi madre la quiero mucho y siempre hemos sido muy amigas y va dibujando en plan yo a mi madre mother and daughter corazón y pone not incest y yo not incest una puta mierda guapa sí incest si lo tienes que explicar es por algo totalmente 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 oh dios mío qué intensidad ya y me lo hice porque me violó mi abuela toma Esti no me puede no no pero que tú sabes la de humor que yo he sacado de que a mi me hayan violado sí yo lo sé pero es como ahora te quiero dar un abrazo ¿sabes? que no, no pasa nada con que esa cerda esté en el infierno me basta ardiendo bien fuertemente y otra cosa de la que quería hablar porque yo siempre enlazo una cosa con la otra venga sacar humor de la mayor oscuridad que hay en el planeta también me parece arte opiniones hombre a ver desde luego es que a ver arte y talento o sea realmente eso ya para empezar no todo el mundo es capaz de hacerlo no requiere una requiere terapia lo primero y es un coping mecanismo que te cagas viva obviamente o sea que yo es que ¿qué quieres que te diga? también obviamente cuando tú haces eso lo que generas en la gente es un descolocar como yo estoy descolocada ahora de no sé qué hacer no, no, no perdón solo faltaba en el sentido de es que soy mucho de incomodar ole tus ovarios no me incomoda en el sentido de solo jodería que me incomoda se me incomoda porque una persona así en primer lugar exista que haya existido cerca de ti y también ser consciente de que hay muchísimas personas así existiendo entonces es una hostia de realidad en la cara que a mí personalmente no me incomoda para mal tampoco es que me incomode para bien en plan ay tía me alegro mucho no mira perdona no pero tú eres de usar el coping mechanism de hacer humor de lo que te ha dolido muchas veces sí muchas veces sí pero generalmente yo sobre todo lo veo en las redes sociales que yo practico mucho el sobrecompartir porque siento que cuando sobrecomparto eso ya deja de pertenecerme entonces le quito el hierro suficiente como para poder como disociarme de ello y poder tratarlo como si lo estuviese tratando a otra persona eso pues a veces lo hago con cosas chungas que me han pasado personas que me han hecho daño y demás pues simplemente es como que digo ah y de repente lo lanzo y como ah bueno pues aquí se queda sabes yo aquí lo dejo caer tiro la piedra escondo la mano y yo me quedo más pancha que ancha a mí me encanta lanzar pero para que la gente que sepa que es culpable se quede ahí en plan uy uy ay que dice mi nombre y que me saca y a mí me gusta mucho poner tweets de castelo es un velado ay eso me encantó mira 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 es que claro es que tú no lo sabes pero mi madre y yo somos muy fan de ti no ah gracias entonces claro entonces claro hemos visto tu programa del road trip con Nuria Roca hemos visto ah pues muchas gracias por el apoyo claro y hemos visto además mi madre se lo vio dos veces una ella sola y otra conmigo o sea para que veas y y también justo cuando de repente me dice mi madre oye Ena porque ella me llama Ena que está Esti en el hormiguero y yo perdona ¿qué? salgo de la habitación y digo dios mío que está Esti en el hormiguero y de repente cuando veo que en prime time empiezas a decir ahí está yo diciendo ahora puedo creer es que es una puta mamá venga apláudale por favor es que sí me comí una bronca eh pero mereció mucho la pena es que es que el problema es que la bronca te la comes tú y no se la come él digo ese es el problema ese es el problema pero solo jodería lo que me pareció también arte relacionando con el tema del programa es que Castelo cuando le sacaron lo de violador adelgazó como 30 kilos de la ansiedad toma guapa toma no haber violado ay es que uy les mataría a todos el problema es que no terminó de consumirse joder que no se redujo todo a cenizas pero bueno a mí me gusta mucho no voy a decir que hago brujería porque no pero me gusta mucho lanzar fus fus a la gente fus y a ver qué pasa y a veces eh consigo cosas porque yo y una amiga hicimos fus fus y la persona hizo fus así que meiga meiga veña 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 y ahora quería preguntar para introducir el tema que he dicho antes of the wreck porque me parece un tema muy a tratar ¿cuál dirías que es top 3 hablando de para mí el mayor exponente de arte es el cine no sé para ti el mayor exponente de arte como el arte más completo como quien dice sí probablemente sí que sea el cine porque entra la música la literatura el guión la fotografía es el más completo y además es interesante porque muchas veces el cine realiza guiños a otros tipos de arte y juega mucho con eso sí 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 pues te quería preguntar top 3 películas favoritas que me parece una pregunta crucial para para cualquier persona pues mira yo en este sentido ahora te puedo dar una respuesta pero si me preguntas dentro de tres meses te voy a dar otra respuesta y dentro de un año y medio ni te cuento pero bueno el momento de ahora las que te toquen especialmente pues mira una película que además a mí me cabrea mucho no haberla conocido a tiempo es Thelma y Luis ¡ay! porque además es que creo que además es que esa película tiene de todo ¡ole! por Thelma y Luis tiene formato de acción tiene perspectiva de género tiene incluso humor entonces digo es una superproducción que ya me gustaría que a mí hoy en día hubiese superproducciones así porque yo cuando la vi recuerdo que la vi hace menos de tres años que eso es una barbaridad porque yo no me puedo creer que de consumir televisión me sepa Titanic de pe a pa me sepa Pretty Woman de pe a pa que o sea cring directamente y no me haya visto nunca en televisión Thelma y Luis o sea es algo que yo no concibo eso es porque no eres vasca y no tenías ETV2 porque la ETV2 yo me veía muchas películas y no ponían siempre las típicas Titanic, Pretty Woman no sé qué ponían pelis como muy no underground porque Thelma y Luis no es underground pero bastante guays y yo ahí me vi Thelma y Luis de pequeña y muy guay pues de verdad ojalá yo total 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 luego yo que sé una película que me encantó que me la vi en la cuarentena fue Retrato de una mujer en llamas bollodrama lésbico a tope y luego también te diría incluso la favorita o sea Yorgos Yorgos Lantimos a mí me gusta mucho diría que es uno de mis directores así favoritos que digo creo que me he visto tres películas suyas cuatro la favorita me pareció muy novedosa en el enfoque que tiene hombre por supuesto además recuerdo además recuerdo que yo fui a hacerle una visita a un amigo que vive en Londres y me dijo venga tal que vamos a ir al cine me dijo el nombre de la película y le dije venga llémame contigo y de repente me sienta en el cine y era la favorita o sea tú imagínate mi cara yo pensando no me lo puedo creer que me ha traído a ver me están cantando que es esto no entiendo nada están hablando de taxes no entiendo no entiendo el concepto y la guerra y tal pero diciendo me encanta me encanta y además me parece muy importante esa peli porque introduce a una mujer mayor lesbiana o bisexual sexualmente activa que no sé si habrás visto las chicas de oro no uy pues parece una serie típica de los 80 de cuatro viejas que es un aburrimiento pero uy no 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 yo la vi porque en el mundo RuPaul's Drag Race de las Ru Girls de las drag queens estaba como muy en auge y dije ¿por qué a todas las drag queens les gusta una serie de cuatro viejas? y dije aquí hay algo que rascar aquí hay material me va a hacer pensar y entonces me la puse me tuve que comprar un VPN y contratar un servicio de streaming de Australia well pero bueno ahí que me la vi y realmente es una serie fantástica que es de los 80 pero tiene chistes que yo no he visto en la televisión actual y muestra la vida de cuatro mujeres sexualmente activas de más de 60 años una tiene 80 y muestra como el dating su vida amorosa muestra su vida profesional son cuatro mujeres solteras que viven por su cuenta y muestra otra cosa que me gusta como siempre como el ex marido de una de ellas de Dorothy siempre vuelve y siempre es un hombre ridículo que la necesita para todo a pesar de haberla engañado con una más joven y hay un capítulo en el que una lesbiana se enamora de Rose y no lo muestran como ay que asco me quiere follar lo muestran como ay si yo fuese lesbiana me encantaría estar contigo porque sería todo mucho más fácil y te quiero mucho y no sé qué madre mía para lo que dieron de sí los 80 es que en muchas ocasiones digo madre mía más pensamiento crítico y más crítica social de la que tenemos ahora chica cómo puede ser esto si hace ya más de 30 años y había un capítulo hablando del SIDA y tenía cuatro viejas en los 80 hablando del SIDA es muy fuerte y la más mayor de todas que tenía 80 años en la serie dijo que ella no iba a pasar por hacer chistes de mariquitas y lo tuvo que poner en el contrato de no voy a hacer chistes de guys y eso te la recomiendo mucho porque creo que te puede gustar mucho chicas de oro venga vaya nos vamos esta noche maratón y está en el servicio streaming stand australiano y podéis contratar expressvpn para verla o podéis buscarla en google pirateo porque si estuviese en algún servicio español lo diría pero no está qué casualidad y aquí quería enlazar porque estoy muy cabreada con un tema de actualidad vamos a hablar vale y ya con esto creo que podemos wrap it up una de las corrientes artísticas más importantes en mi vida y en la de muchas que son las películas de lesbianas y su problemática ¿estás segura de que quieres abrir esta veda? sí quiero porque estoy muy cabreada con la película primero te voy a hacer un pequeño cuestionario ¿cuál es la mejor y la peor película que has visto de lesbianas de temática lésbica? pues la mejor ya te digo retrato de una mujer en llamas la peor la peor no solo porque no me ha gustado nada sino porque es la película más referenciada de la historia es la vida de Adele no la soporto no puedo con ella no la soporto y encima tengamos en cuenta que la vida de Adele es un señor con ojos de rata detrás de la cámara diciendo follad follad efectivamente follad 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 sentiros incómodas sentiros incómodas me da igual que lloréis venga venga dale va digo no 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 va por ahí la cosa no pues yo diría la mejor peli de lesbianas que he visto es But I'm a Cheerleader ¿la habéis visto? no ¿tú la has visto? ¿a qué es lo más? pues es es una película que parece de John Waters pero no es de John Waters sorprendentemente tiene muy estética John Waters pero no y es una chica que es animadora súper heteronormativa y de repente descubre que su novio le da asco y entonces no será esa mi vida ¿no? se empieza a fijar en las animadoras en cuanto se le sube la falda y hay una escena muy graciosa que tiene un póster de ¿cómo se llama esta artista? Melissa Etheridge o algo así bueno como un icono lesbiano de la música y sus padres en plan uy no nos olíamos la tostada y entonces la mandan a un camp para de conversión y en el camp de conversión están los gays que les quieren competir en heteros y las lesbianas que tienen que ser heteros y uno de los ¿cómo se dice? de los que trabaja allí convirtiendo gays es RuPaul y mola mucho en plan pues yo fui gay y ahora he escogido la nueva vida mejor que ser hetero y ahí entra una bonita historia la prota es Natasa Lione y entra con una de las bolleras más icónicas de la escena cinematográfica que es Clea Duval y ahí como que tiene un pequeño romance y no es típica película de todo va bien hasta que la lesbiana la palma y la otra se acaba comiendo un rabo sí es que realmente el 90% de películas lésbicas voy a decir pseudo lésbicas terminan así es decir las lesbianas nunca terminamos vivas en ninguna película o nunca terminamos siendo lesbianas es como el final es o la muerte o la conversión ya sea a través de esa heterosexualidad que supuestamente llevamos encerrada o a través de la bisexualidad pero las lesbianas en el cine no existen porque o se mueren o no son lesbianas punto pelota a mi me parece muy mal porque como persona bisexual que soy siempre las películas es como no no eres bisexual o es que eres bollera del todo o te gustan los hombres pero no puedes ser o el típico personaje que dice venga pero no no puedes estar los dos no sé qué y me pone muy nerviosa y otra película no sé si la has visto de Piper Peravo Rosa Rojas no no otra como se llama que es de una escuela de chicas como privada vale me suena pero no la recuerdo no la recuerdo creo que no termine de verla pero creo que ya sé cuál te la cuento sí cuéntamela vale creo que acaba así termina mal verdad también hay drama me suena que hay mucho bollo de drama acaba que son dos chicas en una escuela de chicas que se enamoran y luego hay como una escuela de chicos al lado o es mixta o algo así creo que mixta no es pero están los tíos pululando y nada se enamoran follan un montón de veces tienen un romance como súper guay y de repente pasa algo no me acuerdo que es típico plot twist de hoy yo que sé se entera la madre y dice no puedes estar con una tía eso te enferma y ella dice vale en vez de rebelarse y se enamora bueno se enamora no empieza a follar con un tío que le da asco Piper Peravo lo ve y Piper Peravo se suicida oh dios mio y la otra no es si sigue con el tío otro bollo drama y luego también que generalmente en las películas en las que hay amor entre mujeres se le da muchísima importancia al sexo pero además es que no es importancia al sexo como acto normal entre comillas y socialmente súper aceptado no 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 es que es casi sexo pornográfico atravesado por la mirada masculina si es para que un tío esté mirando y haciéndose una paja literal es que digo lo siento es que no me siento identificada y de nuevo el mayor ejemplo de esto pues es la vida de Adele como no que se puede utilizar como ejemplo de todo esto es que la peli si le quitas eso la historia es te puede llegar a emocionar bueno te has leído es que está basada en una novela gráfica bueno 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 la novela gráfica también es dramática que te cagas pero es un drama que dices pues mira sinceramente prefiero este drama a no que me metas un tío que además es feo que no pinta absolutamente nada en la trama y luego una mujer embarazada con la que termina la otra que es como es que como se nota que eres un tío hetero dirigiendo una película de bolleras o sea no 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 esto no deberían permitirlo los contratos no puede ser y aquí quería llegar al tema que me pone muy histérica nueva película romcom navideña de lesbianas aparentemente dices wow ya era hora que pasa la habéis visto que película no uy me la vi el otro día es todo así vale película dirigida por Clea Duval persona que me encanta pero que me ha decepcionado protagonistas Kristen Stewart vale creo que ya sé que película dices vale y una tía que no sé quién es que tiene pinta de eteda por eso no sé quién es y entonces la peli va de dos lesbianas en Nueva York que viven la Navidad y están súper contentas y entonces una de ellas obviamente Kristen es la Butch y la otra es la Lipstick Lesbian porque como va a ser al revés en fin y la Lipstick Lesbian vamos a llamarla así desde ahora se emociona porque le está casi metiendo los dedos en el chocho y dice ay vente conmigo a casa por Navidad no sé qué porque la tía está cachonda viva y dice la quiero en Navidad en mi casa para follar literalmente así y entonces al día siguiente le dice ya oye Kristen Stewart la Butch dice oye me lo he pensado y si voy con tus padres a casa Navidad no sé qué y cuando están conduciendo la Lipstick Lesbian está así tensa 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 y dice ¿qué pasa? a nada que mis padres no saben que soy lesbiana y tú eres mi compañera de piso huérfana ¿vale? y es como a la peli de lesbianas que todas necesitábamos totalmente quédate dentro del armario pase lo que pase sí y entonces la voy a contar un poco si la queréis ver para pero es una peli de estas de gritar a la pantalla que a mí es una cosa que me encanta no a mí me encanta criticar cosas necesito ver cosas para poder criticarlas es increíble y os cuento un poco llegan a la casa y la típica familia blanca rica los ricos deberían morir y en plan la madre típica de mujer florero de estoy llevando el Instagram de vuestro padre y os tengo que sacar fotos porque vuestro padre es político y solo vivo para agradarle a él y de repente el padre es Joe Biden pues es el de Titanic el como el dueño del barco más o menos el actor oh Dios mío que tiene mucha pinta de político Joe Biden la verdad bueno total y entonces pues Kristen Stewart tiene que ir al sótano a dormir porque las lesbianas van a los sótanos a dormir no vayan a descubrir la familia que es bollera y entonces la quemen en 2020 y la otra vive su vida normal como si fuese una etera ¿qué pasa? tiene que aparecer el puto exnovio del instituto a marear a hacer la mosca pero ¿qué pasa? pero en serio una película así es de 2020 sí y de Clea Duval Dios mío y entonces la etera la lipstick lesbian supuesta etera está con el ex tonteando una noche y la butch está mirando al techo diciendo estoy perdiendo a mi novia y se supone que soy huérfana well y entonces le escribe oye ¿dónde estás? no sé qué y la otra ay déjame en paz qué controladora estoy en tu sótano ¿sabes? o sea perdóname la vida gracias sí sí y luego aparece Obri Plaza que es de mis actrices favoritas como la otra lesbiana del pueblo apestada que tuvo un rollito con la lipstick lesbian pero ya no y entonces se le acerca a Obri Plaza a Christian Stewart y le dice eres una de las mías yo lo sé espérate no 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 os estoy destripando la peli pero es que mira tampoco hay mucho que ver y la problemática que tengo yo con esto es Obri Plaza y ella van a un show drag y muestran mucha más química que la la que ha mostrado con la lipstick lesbian y entonces parece que pum 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 las dos lesbianas out and proud felices no fíjate porque la Butch a pesar de Christian Stewart a pesar de los mil maltratos que ha vivido por la otra es como pero yo te quiero aunque prefieras tener contenta a tu madre que a mí y nada y al final Obri Plaza pues se queda ahí colgada sola la lesbiana sola y la Butch y la lipstick lesbian a pesar de los continuos maltratos y feos con que la lipstick lesbian llore un poquito de al final la hermana la descubre en plan es lesbiana y es que este momento cuidado que es contagioso si si la descubre en una cena familiar de ricos y entonces está la Butch Christian Stewart ah y luego también hay el típico amigo gay para contarle los problemas no vaya a ser que tenga vida propia y la Butch está Christian Stewart a punto de irse por la puerta cuando la hermana le saca del armario a la otra y que creéis que pasa que dice la lipstick lesbian estoy confundida peor no es mentira no les creas soy heterosexual y Christian Stewart mirando así y que pasa que al final se juntan porque la blanca rica que no quiere decir que es lesbiana se sale con la suya y la Butch pues ahí maltratada y luego sale pero esto es esto es una película de bolleros o es una película de terror psicológico pregunto pues parece una película hecha por propaganda de la segunda guerra mundial la verdad totalmente que me estás contando y al final es en los créditos a la típica escena de bueno hija no importa que sea lesbiana lo que importa es que seas feliz a pesar de ser un monstruo y salen todos como en el instagram del padre de hemos ido al orgullo mi hija es lesbiana y no pasa nada y es como prefiero otra romcom hetero que una lesbiana mal bueno pero la recomiendo a pesar de haberla destripado entera porque tiene muchos más matices horribles habrá que verla con cosas cerca para poder romperlas pero y Kristen Stewart que haya hecho esta película guapa ¿por qué? y la directora ¿qué me dices de la directora? que la directora es lesbiana claro que es como a ver chica ¿dónde está tu narrativa? no puede ser no puede ser no pueden poner a dos lesbianas viviendo la navidad y no sé regalándose discos de Johnny Mitchell o algo así pregunto algo así algo así algo que sea lésbico en plan verdadera cultura lésbica que entiendo pues obviamente que las lesbianas y bisexuales también tenemos derecho a ver algo que sea una mierda con lo que podamos sentirnos representadas pero es que realmente como ya parto de la base que el 80-90% de cosas que se producen son una mierda realmente lo que hacen falta son cosas buenas que es como por favor no quiero terminar cabreada cada vez que veo algo que sea LGBT ¿sabes? gracias es que en fin en fin en fin desde aquí os recomiendo Anatomía de Grey hay dos mujeres bisexuales que creo recordar que no sé si se mueren igual me equivoco pero por lo que yo vi de pequeña dije mira una que le va a las dos cosas igual te hace pensar un poquito te hace pensar y ahí vi una historia más o menos y nada algo que añadir alguna promo algún evento cercano que quieras decir a los oye no es que a mí la autopromoción se me da bastante mal si te soy sincera o sea que por ahora yo estoy intentando simplemente sobrevivir que ya es bastante en este 2020 que nos está tocando no voy a engañar a nadie pero muchas gracias Esti las gracias pues eso para ti por haberme traído aquí te ha gustado el podcast hombre por supuesto es que soy nueva en esto me has dado ganas de volver a verme SREC sabes lo que te quiero decir tengo demasiadas cosas que ver no me va a dar la vida SREC 1 y SREC 2 totalmente cuando tenga el examen de arte español del siglo XX te voy a poner ahí venga pum pues no siglo XX no siglo XXI toma análisis cultura visual vinculado con SREC ah y desde aquí hablando de pelis de lesbianas quería recomendar a nuestro público dos pelis que esa es la primera que no se suelen ver mucho una se llama no sé si la habrás visto Iti Biti Titi Comité Iti Biti Comité no se me va a olvidar el nombre nunca no me lo voy a creer que es como no es de Riot Girls pero tiene relación como un grupo de tías que van haciendo como vandalismos a favor del feminismo porque yo estoy muy a favor del terrorismo y del vandalismo si es para un bien común y otra película Foxfire ¿la has visto? tampoco hoy es que yo soy muy pedante de las películas pero mucho mucho eso no es ser pedante eso es tener cultura chica idiomas chica idiomas pues es Foxfire una peli de los 90 con Angelina Jolie haciendo de lesbiana boots un sueño bueno 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 porque yo no sabía que esto existía o sea preguntas serias con pelo corto y va de un grupo de chicas en su mayoría lesbianas de un instituto que Angelina Jolie hace de disescalated quickly lesbiana boots con pelo corto vagabunda y con mucho arranque a la hora de amar wow inesperado va de que un profesor abusa de una de ellas y hacen lo que se debería hacer maltratar al hombre y cual más iba a decir una que es más chorra de esto que acabas de hablar de cosas mierdas para disfrutar como los heteros tienen mil cosas que es una mierda y se pueden ver identificados de ay que guay como mi zona de confort pues hay una peli que se llama ¿cómo se llamaba? Girl Trash que es un musical es bastante mierda bueno bastante mierda no porque a mi me gustó es un guilty pleasure dejémoslo ahí y que va de creo que es un poco una copia de personajes de El Ward pero bueno está la típica boots que es el Justin Bieber del grupo que se lleva todas y luego la tía que está confusa pero se enamora de otra pero la otra está enamorada de la Butch que es la lesbiana estrella no sé qué es una peli como de ver sin pensar mucho y decir ay mira que bien las bolleras como se aman y lo recomiendo desde aquí ¿alguna recomendación que quieras hacer? ¿alguna recomendación que quiera hacer? ¿de cualquier cosa? pues mira hay un documental muy interesante ahora mismo yo diría que está únicamente no sé si está en Youtube o está en Filmin yo lo vi en Filmin que se llama War es revolución artística femenina que es sobre un movimiento de los años 70-80 sobre arte feminista súper interesante súper controvertido lo recomiendo me ha gustado un montón porque luego también explica todas las movidas que hubo a nivel teórico en el movimiento feminista en Estados Unidos en los años 70-80 y luego ¿qué más? pues eso que quien no se haya visto retrato de una mujer en llamas se tiene que ver retrato de una mujer en llamas y quien no se haya visto la favorita se tiene que ver la favorita dicho queda ¿y cuánto nos queda? ¿cuánto llevamos? un minuto manifiesto scam valer y solanas manifiesto scam valer y solanas a favor o en contra es que lo tengo no puedo no tengo una opinión formada al respecto así que voy a yo tampoco me lo he leído entero pero he sacado información y yo debo decir que estoy a favor yo tengo muchas ganas de leer eso y de mismo modo que dentro de teoría feminista tengo muchas ganas de leer a Monique Wittig que creo juraría que es la teórica feminista que mantiene que una mujer lesbiana no es una mujer así que imagínate ah no sé no lo he leído no te puedo decir por eso tengo muchas ganas y desde aquí recomiendo el libro Wittig que me lo he leído hace poco ¿te lo has leído? no pero sé cuál es pues es muy guay te lo iba a traer en vez de este pero digo este que es de desde aquí es una organización de mujeres brujas terroristas que surgió en los 60 y hacían hechizos hicieron uno en Wall Street y bajó no sé cuántos puntos toma guapa eso fue muy fuerte y nada desde aquí yo recalco la importancia y que tenéis que descubrir un poco la brujería para hacer el mal y el bien porque el mal y el bien es una cosa que a veces no se distingue y hay que destrozar a más gente hay que humillar y hay que hacer hechizos para lanzar fus fus que así viviremos estar más tranquilas y nada hasta aquí hasta aquí el programa cinco no cinco no seis de club de fans de Shrek una noche más en los estudios ¿cómo se llaman estos estudios? esto no tenía un nombre es que en el programa multigeneración última generación lo dicen bueno en los estudios de subterfuga estamos aquí una noche más en los estudios antiesteba y hemos finalizado otras de las noches de subterfuga radio aunque son las siete y media de la tarde así que nada muchas gracias por TuneIn y nos veremos en el próximo programa ¿con quién? no lo sé ¿sobre qué? no lo sé todo esto es una sorpresa cuidado con el eclipse solar que hay gente muy loca y viva Wits hasta otra hasta otra ya está ¡Gracias!